¿Vale? Y entonces, ese problema yo lo voy a solucionar en una hoja aparte, porque ese problema luego se lo voy a pasar a mis compañeros, no se lo voy a dar con la solución, ¿vale? Y el otro compañero, cuando haga el problema, lo va a resolver y va a marcar si es un problema fácil, mediano o difícil. ¿Vale? Pero, ¿nosotros lo hacemos digital? Nosotros lo hacemos digital, sí, el problema lo hacemos digital y lo resolvemos en el cuaderno. Entonces, en el problema digital, pues yo puedo meterle una foto, ¿habéis visto la foto que le puse yo en la escuría? Yo puedo ponerle un enlace a una cosa, yo me puedo inventar lo que sea. Cuanto el problema sea más chulo, tenga más dibujos, tenga más historias, pues mejor. Pero entonces, hacemos el problema, lo vamos a hacer en digital, en el Google Drive, ¿vale? y la solución, cuando yo lo solucione, a ver, a ver, un problema, ¿vale? Y solucionarlo en el cuaderno. Yo digo, esto es muy fácil, no me vale. Yo no empiezo lo primero ya redactando una mitad, iba un día al supermercado y quería comprar, no. Yo primero tengo que pensar y hacerme una idea de qué es lo que quiero hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un borrador en el cuaderno. Cuando yo ya tenga claro mi problema, lo que quiero hacer, ya lo aborno. Entonces, después, ya le pongo yo las fotos, las cosas, le vendo una historia, incluso puedo hacer, puedo hacer todo tipo de problemas. Mira, puedo hacer un problema, el año pasado me hicieron unos chupisicos que era un poema. Puedo hacer un problema que sea como un cuento. Puedo hacer un problema que sea como una adivinanza. Puedo hacer muchos, unos problemas superchulos. Entonces, de momento, traes que empezar a trabajarlo en el cuaderno. ¿Vale? Y ahora yo os voy a subir la tarea al drive para que ya os salga la copia y ahí lo hacéis. ¿Hay alguna duda? No. Quiero además ver vuestros borradores en el cuaderno, a ver cómo pensáis en el problema. Puede ser del tema que tú quieras. Puede ser del tema que tú quieras. Y tú puedes decir además que se use calculadora o que no se use calculadora. Puede ser un problema con unos números muy grandes. Que hemos aprendido a escribir eso con números gigantescos. Acordaros del arroz. Que hemos estado ahí, que sí, que se le va a la casa de qué. Porque a veces hay un problema de números gigantescos. Puedo hacer un problema en que mi compañero tenga que hacer algo en casa, como el del arroz, de pesar algo, de... Puede ser como queráis, de complicado. ¿Puedo hacer que coje algo en el código binario? ¿Estáis ya con el problema? Un sofá. Venga, un sofá. ¿Sofá? ¿Aquí, no? Sí, ahí ponés el sofá y allí el precio. ¿Tiene una goma? ¿Una tildela? Una tildela. ¿Cuánto cuesta ese sofá? 599 euros. Aquí, el precio aquí. Bien, ¿qué es el tengo por 10 elevados o nueve? Sí. Vale, vamos. ¡Shh! Tienes que poner cien euros. Busca cien euros. ¿Cuánto elevado a dos? Igual a... Muy bien. Y ya está. Y ya está. . . Gracias.